un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube señores ya van saliendo poco a poco los detalles de lo que se ha negociado entre Luis Ortiz y Anthony Joshua o cabe decir entre Eddie Hearn por lado del inglés y el equipo de Luis Ortiz basado aquí en Miami se llama Day Promotions si creemos los reportes de prensa y una fuente del equipo de Ortiz me lo confirmaba no puedo arreglar su nombre Ortiz le habrían ofrecido unos 5 millones para enfrentar a Gerald Miller y ustedes saben la historia de ahí Gerald Miller falló varias pruebas antidopaje y perdió la oportunidad de su vida la oportunidad de salir de los más bajos y convertirse en millonario pero ya eso es historia ya él tendrá que lidiar con esa historia y ya veremos qué es lo que pasa sabemos después que tanto Hearn como Joshua dijeron que el primer analista era Luis Ortiz y entendible todos los grandes empezados ya están digamos que amarrados en otras peleas el caso de Fury el caso de Wilder el caso de Brazil ya están en el caso de Dylan Wilde están ya en peleas que están digamos que programadas no pueden moverse quién estaba disponible de los que tienen nombre de los que son importantes bueno el primero de todos ellos era Luis Ortiz y por eso ellos pensaron Ortiz acá veremos que la oferta a Miller eran 4.8 millones garantizados en los Estados Unidos más un porcentaje de pay-per-view en el Reino Unido esto iba a ser como una especie de 7 millones 7.5 millones para Gerald Miller cuánto perdió este hombre bueno debe estar dándose golpe todavía en la cabeza el tema es el siguiente el tema que Ortiz se le garantizan 5 millones el equipo Ortiz está pidiendo o estaba pidiendo porque parece que esas negociaciones están en un punto muerto 10 millones yo en parte entiendo la posición entiendo que tu ciudad tiene solamente 5 semanas para prepararse que va a pelear contra un campeón del mundo que va a estar peleando en el Madison Square Garden que Joshua va a hacer su debut en los Estados Unidos y todos estos factores hay que tomarlos en cuenta y que hay mucho dinero involucrado recordemos que Dazon tiene más de mil millones para gastar en el Bruxelles yo entiendo el equipo Ortiz cuando está pidiendo esa suma de 10 millones pienso yo que para darle espacio de maniobra a Eddie Hearn y Eddie Hearn diría no 10 no te voy a dar 8 millones o te voy a dar 7 millones yo entiendo eso tú siempre pides por más para que te den más de lo que tú originalmente pensabas que te podían dar eso es una palanca negociadora ahora yo no sé y esto hay que seguirlo yo no sé si Eddie Hearn va a hacer una contraoferta o sencillamente va a decir no este capítulo de Luis Ortiz no me interesa no voy a pagar los 10 millones o los 8 millones 9 millones lo que sea y voy a buscar otro camino y esos dos caminos que están mencionados son el de Andy Ruiz y el de Michael Hunter Michael Hunter es un muchacho que ellos firmaron hace unas semanas nada más el tema tanto con Ruiz como con Hunter es que no son por el momento algún día lo serán pero por el momento no son rivales para lo que Eddie Hearn quiere para lo que yo quiero que es un golpe de efecto importante en el mercado americano un debut por todo lo alto ese compañero de danza era perfecto Luis Ortiz porque una victoria de Joshua por knockout digamos contra Luis Ortiz sin duda que era una entrada por la puerta grande al mercado estadounidense pero no es lo mismo pelear contra un Andy Ruiz con un Michael Hunter con todo respeto algún día repito podrán serlo convertirse en grandes retadores pero por ahora no lo son al menos no lo son al nivel de Luis Ortiz por eso hay que seguir de cerca esto y esperar una contraoferta de Hearn para satisfacer un poquito más al equipo Ortiz o sencillamente ya esperar un camino inesperado o tal vez serían Ruiz o Hunter pero no es fácil también hay un riesgo que asume el equipo Ortiz hay que decirlo así yo no creo que Luis haya ganado en ninguna de sus peleas 5 millones pero también entiendo por qué están negociando y el que no se arriesga no gana ustedes recuerdan aquel momento en que Golovkin dijo a Canelo para la segunda pelea no 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 40 por ciento 45 por ciento o no peleó no peleó y el equipo de Canelo fue subiendo del 30 al 35 al 35 al 40 y después creo que terminaron 45 por ciento casi casi 50 50 o sea se arriesgó el Canelo se metió en 13 porque sabía que perdón Golovkin porque sabía que Canelo necesitaba la revancha en ese momento recorden que Canelo había perdido una prueba de dopaje Canelo en ese momento había perdido la palanca negociadora la palanca estaba del lado de Gennady Golovkin ahora el equipo Ortiz cree que tiene esa palanca para negociar por la circunstancia que ya les mencioné vamos a ver si tiene razón o no vamos a ver y ojalá que se esté combate por el bien de los fanáticos del boxeo por el bien de Joshua por el bien de Ortiz por el bien de Dazón y de todos los involucrados soy Jorge Ebro para Cerebron de Deportes sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí en tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande